Estoy reclamando mi derecho. Un país tan rico no puede tener agua. Soy en Andaracuaya y aquí con los vecinos hemos salido porque necesitamos agua, un elemento vital para la salud. Tenemos que beber agua. Por favor, desatemos nuestro país, salgan a la calle, defiendan sus derechos. ¡Tenemos agua! ¡Tenemos agua! ¡Tenemos agua!